Pues estamos en estas dos semanas finales del tiempo de Pascua, ya pasado mañana es el día de la ascensión, el jueves, aunque la fiesta se suele trasladar en la mayoría de sitios al domingo para poder celebrarla de una mejor forma. La ascensión que pone estos diez últimos días de la Pascua en la espera de Pentecostés con la promesa de Jesús, de que Él va a enviar al Espíritu Santo. Y estamos escuchando cómo Jesús no habla del Espíritu Santo sólo después de su resurrección, y cómo el Espíritu Santo no está sólo presente en la Escritura y en el Evangelio después de Pentecostés, en los hechos de los apóstoles y todo lo que viene después, sino que el Espíritu Santo realmente impregna toda la Escritura. Este amor del Padre y del Hijo, este Defensor, este Paraclito, que Dios nos envía por medio de Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá a vosotros el Paraclito, y si me voy, os lo envíen. Y habla Jesús de estas palabras que a lo mejor nos resultan difíciles de entender y ciertamente no son fáciles. Por eso es importante que pidamos al mismo Espíritu Santo que las inspiró, que nos ayude a entender qué quiere decirnos Jesús a través de esta palabra. Mirad, a veces nos situamos delante de la palabra de Dios y queremos comprenderla rápido, o nos quedamos simplemente con lo superficial. Y es verdad que necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos lo interprete, como a los discípulos aquella noche de Pascual les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. La Iglesia, cuando se ha acercado a la palabra de Dios, ha desarrollado a lo largo de los siglos un método de oración que se llama la lección divina, la lectura de la palabra de Dios. Y siempre se comienza preparando el corazón, luego se lee o se escucha la palabra, y después se profundiza en el texto. ¿Qué dice el texto? Para después ya poder dar el siguiente salto. ¿Qué me dice a mí el texto? Y poder después yo responderle qué le digo yo al Señor después de que me ha hablado a través de su palabra. ¿Y qué me mueve a hacer en mi vida? Cuando no entendamos algún texto del Evangelio, cuando no sepamos qué quiere decir o nos parezca que no nos dice nada, yo os invito a que lo toméis, lo busquéis y lo llevéis a la oración. Le diga, Señor, ¿Tú me has querido hablar a través de esta palabra? Porque yo no he entendido nada. Es verdad que es más fácil, y también es nuestra misión, escuchar a los que tienen la misión de predicar la palabra. Y que muchas veces hay dudas, hay cosas que se nos resuelven, que podemos entender mejor. Esta es la misión de los diáconos, los sacerdotes, los obispos, que estamos llamados a hacer esta conexión entre lo que se proclama y la vida de la asamblea que está escuchando. Pero es importante que tú también tengas un diálogo interno. ¿Qué significa, Señor, esto de que dejará el Espíritu Santo convicto al mundo de un pecado? Pues mirad, dice Jesús, el juicio es este, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dejará convicto al mundo acerca de un pecado porque no creen en mí. Es así de sencillo. No es Dios el que juzga. Dice, no he venido a juzgar al mundo, Jesucristo, sino que el mundo se salve por él. Es el hombre el que se aparta de esta justicia de Dios. Dice, una justicia porque yo me voy al Padre en mí. Se va a cumplir, tras esta injusticia, se va a cumplir lo que es justo, lo que es la voluntad de Dios. Y es que yo se ha levantado de una condena. Porque el príncipe de este mundo está condenado y todo el que quiera servir al príncipe de este mundo se condena con él. Y el Espíritu Santo viene a poner luz sobre esta realidad. A mostrarnos la verdad de nuestra vida. A mostrarnos la importancia, la gravedad, el peso de nuestra existencia y de la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Y entonces, es precioso cómo este Espíritu es el que va actuando y conduciendo a la Iglesia, este paráclito, este defensor. Y cómo se concreta después en los hechos de los apóstoles y cómo se sigue concretando en la historia y en la vida de la Iglesia hoy y en nuestra vida. A mí me parece preciosa la primera lectura, todo lo que ocurre allí. Es que son tantas cosas tan impresionantes y tan preciosas. Pablo y Silas, como había dicho Jesús, os azotarán, os llevarán a las sinagogas, creerán, como escuchábamos ayer en el Evangelio, ¿verdad? El que os mate creerá que da gloria a Dios. Desnudados como Jesús, azotados como Jesús, encerrados como Jesús en la noche antes de morir, con los cepos puestos. ¿Y qué hacen en medio de esta situación? A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaba. No sé si os suena un pasaje del Antiguo Testamento, que escuchamos, si no me equivoco, en cuaresma. Que son los tres jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, cantando dentro del horno. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de los dolores físicos, porque es muy bohemio imaginaros a Pablo y a Silas cantando. Pero Pablo y a Silas nos habían desnudado y azotado con varas. Está en Coens, ven Coens. Estaban doloridos. Atados con cadenas, con cepos. Todos, en medio de la prueba más fuerte, empiezan a bendecir a Dios y a cantar. Nosotros nos gusta bendecir a Dios cuando estamos bien de ánimo. Gracias, Señor, por todo lo bueno que haces en mí. Gracias, Señor, por la familia que me ha dado. Gracias, Señor, porque has escuchado mi oración. Gracias, Señor, porque se ha resuelto este problema. Gracias, Señor, porque esta misión ha ido bien. Gracias, Señor. Pero el Señor nos invita y nos anima a alabarlo en la prueba. Como Pablo y Silas, como los jóvenes en el horno. Y ahí, entonces, podemos ver el poder de Dios. ¿Acordaros? No es ver para creer. Es creer para ver. Ellos bendicen al Señor porque, aunque están sufriendo, saben que el Señor es bueno. Y oran cantando. Oran cantando. Cuando mirad, hace unas semanas me encontré con una frase de Raniero Cantalamesa, el predicador de la Casa Pontificia, que decía Los mayores milagros del Espíritu Santo ocurren más que en respuesta a nuestra súplica, en respuesta a la alabanza. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, cuando los cristianos alabamos a la Santísima Trinidad, el maligno huye. Dice el Nuevo Testamento, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Tú quieres que el maligno no tenga poder sobre ti? ¿Tú quieres poder vencer en medio de la tentación y de la prueba? ¿Tú quieres poder recuperar la esperanza en medio de la oscuridad, de los tropiezos, de las caídas? Entonces, bendice a Dios, alaba a Dios, entra en la alabanza, y verás como el poder de las tinieblas se va disuadiendo, se desaparece como aquella noche, de repente vino un terremoto tan violento, que temblaron los cimientos, se abrieron las puertas, se les soltaron las cadenas. Y mirad, hay una cosa importante, muy importante en esta lectura. Ahora, ahí solo están orando con cánticos, Pedro y Silas, pero a todos se les abren la puerta y a todos se les sueltan las cadenas. También a los que eran culpables y estaban ahí encarcelados por otros motivos. La alabanza del pueblo de Dios tiene efecto sobre el mundo entero. La oración de los cristianos, la celebración de la Eucaristía, no solo es una devoción particular para que a ti el Señor te ayude, para que este problema de tu familia, no, no. La oración del cristiano tiene un eco en la humanidad entera. No somos conscientes del alcance de nuestra oración. No somos conscientes del fruto que está teniendo en la vida de otros. Se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. Y hasta el carcelero que iba a matarse se convierte y los lleva a cenar a su casa. Todo cambia. Todo cambia. Por eso en esta tarde, confiando en la acción del Espíritu Santo, que no ha envejecido desde entonces, no ha perdido su poder, no ha perdido su amor, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu. Siguen actuando con la misma frescura, con la misma fuerza en medio de nosotros. Te invito a que si estás en medio de la prueba, a que cuando experimentas la tentación, a que cuando no entiendes, cuando te sientes perseguido, difamado, calumniado, si estás en medio de la enfermedad o de las dificultades, que puedas alabar a Dios, bendecirlo. Hay un libro precioso, y termino con esto, que se titula, es un librito, está en internet, se puede imprimir, se titula El poder de la alabanza. Yo os invito a que podáis leerlo, y si lo habéis leído, pues a lo mejor a que podáis releerlo. Los milagros más grandes del Espíritu Santo no ocurren tanto en respuesta a nuestras peticiones como en respuesta a la alabanza. Gracias.